...across the country, who feels a certain way, who doesn't feel like we have the unity that we deserve, we have a message. Estamos como una conferencia, la conferencia de Somos, como New Yorkinos, para dar un mensaje a nuestros hermanos y hermanas a través de la nación, sean quien sean, que no están solos, you are not alone, porque somos hispanos unidos, somos Estados Unidos. Somos hispanos unidos, somos Estados Unidos. ¡Gracias!